Y han empezado a disparar dos hombres, de momento nos están contando como dos personas han entrado en el edificio ¡Uy que han matado gente! Buenas tardes compañeros, estamos aquí en el lugar de los hechos y tenemos con nosotros a Chojin que estaba dentro en el edificio y nos va a contar exactamente lo que ha pasado esta tarde aquí, cuéntanos, ¿qué has visto? Yo no sé, no sé, se han vuelto locos, han empezado a pegar tiros, todo el mundo muerto Es que es una situación muy tensa Si que los había visto, algo tiene que ver con la discográfica, pero no sé bien qué es Estaban locos, estaban como oídos, estaban riendo y estaban matando a todo el mundo No lo sé, es que han empezado a disparar ¿Cuántos han entrado? Dos, son dos, y han entrado armados con un montón de armas ¿Tú has visto las armas? He visto las armas, he escuchado los tiros y he visto a los muertos O sea, se ha montado ahí una O sea, yo me he salvado porque me conocen, supongo, y porque no Pero vamos, están todos muertos Pero lo que ha ocurrido ahí es Algo que no voy a poder olvidar nunca Es que me voy a perseguir para siempre Voy a estar viendo cadáveres el resto de mi vida cuando duerma No lo sé, no lo sé, no lo sé Gracias por ver el video.